Música Ey Juan Guarnizo, la concha de tu madre ¿Por qué no te buscaba una vida, papá? Una vez que yo vengo acá y te demuestro lo contrario en dos segundos Sos una basura, entonces vengo a poner la basura en su lugar ¿Por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? ¿Cómo se buscaba? Hoy como en una lista estoy, dentro de mi lista andoy No voy por el camino que vos, de hecho paso en la tacoy Si yo gano todo lo que soy, no soy que mi novia me suba hasta el top Stop Ya terminó bro No mentira Toxeados, tu y fe, 1-9-5-0-3-2-3-6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe y rompió tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro, lástima que seguro está financiado Para mi café creo que más colombiano Ven de patria, sos un falso mexicano Espero que tu cama aguante este descanso Lástima que seguro está financiado Anda a mi café creo que más colombiano Ven de patria, sos un falso mexicano Espero que tu cama aguante este descanso Gracias por ver el video Gracias por ver el video